Llegó Melián, llegó Melián, para todos carritos Melián No es para, es Melián, con títeres y marionetas Y sus bienvenidos nos faltarán Llegó Melián, llegó Melián, es solo carritos Melián Es solo carritos Melián, es solo carritos Melián Es solo carritos Melián Bueno, estamos, estamos. La escenografía, ¿viste? La escenografía del primer programa. No nos olvidamos de dónde partimos, ¿viste? Porque si no, después decís, che, pará, no te olvides de dónde saliste, ¿no? Bueno, de acá salimos, ¿ves? De acá. Tomá bien, Lucas, toma bien. Ahí está el cartelito, ¿ves? Onda escondido en el estudio. Pero esa era la primera escenografía del programa, o sea, imaginate, ¿no? La importancia que tiene. Después lo vamos a sacar de ahí, ¿eh? Vamos a sacar de ahí. ¡Qué lindo! Un día más, una mañanita más. Buenísimo. Compartiendo, pará, pará, pará. Vamos a ponernos en onda porque hoy estamos de cumpleaños. Necesito una musiquilla, gordo. Dale, a ver. Suave. Para Rosario Magalí, en el día de su cumpleaños, especialmente un beso grande de papá, de mamá, de grifo. ¿Cuántos años cumple Rosario Magalí? De allá me hacen señas. No sé si es. Está seguro, ¿no? Mirá que, bueno, no sabemos bien. Pero Rosarito Magalí, cumpleaños, feliz cumpleaños, que la pases muy bien. Es más, creo que ya la pasaste muy bien, ¿no? Pero lo importante es estar en familia, pasarla bien. El temita, escuchá, escuchá. A ver. Así es. Princesita, en realidad es el tema de la piqui, ¿viste? Bueno, te lo prestamos un ratito, ¿vale? Te lo prestamos un ratito. Es el tema de la piqui. Hoy hay saludos, hay un montón de cosas lindas. Nos seguimos preparando para el teatro. Quiero preguntar, quiero preguntar si ya desayunaron. Yo no sé si viene el Monotiti hoy. No sé si viene, pará, no sé si viene el Kirky tampoco, ¿eh? No sé si viene. Condor Kanki no lo encontramos. Yo creo que anda volando por ahí. En una de esas, en las funciones de ahora, ¿no? Que estamos por hacer en los diferentes lugares, lo agarramos a Condor Kanki. Pero, claro, como el pibe habla de jugar, habla de cosas tan lindas, quiero que recuerdes un poquito de un momento donde el pibe estaba reflexionando sobre los juegos, los juegos que usan los pibes. Los juegos que usamos nosotros, ¿viste? Los chicos. Mirá, presta atención. Reflexiones de Condor Kanki antes del saludo. Así te lo digo. Mirá, presta atención. A ver. ¿Qué tiempos aquellos, mijo? Cuando sabíamos jugar a esos juegos. Tan lindos que jugábamos antes. Esto va para usted, abuelito. Para usted, mami, papi. ¿Y por qué no también para usted, ñañito? Para los más chiquititos de ahora. Que, bueno, ya no se deben recordar de esos juegos que teníamos. No sé si los abuelos les contarán. Esos juegos que sabíamos tener nosotros, como, como ve. Por ejemplo, teníamos las bolillas. Qué lindo cuando jugábamos a las bolillas. Que uno tenía su tera. Que esta es la mejor mía. Que con esta había sacado del piano. Y así era. Se llenaba de bolillas el triángulo. Y jugábamos. Y a ver quién se llevaba el tarro lleno de bolillas para su casa. Ja, ja. Qué cosa más linda de esos tiempos. Después, nos casábamos en las bolillas. Y aparecía alguno con el trompo. Y ya todos traían su trompo. Y enrollaban ese trompo del más grande al más chico. Y fú, era hacerlo. Bramar trompo dentro de esa redondela que estaba dibujada en la tierra. Era tan lindo. Fú, había que tener hilos para hacer bailar esos trompos, ñañito, eh. Una cosa. Hermosa. Y así era. Pasaba el tema del trompo. Y ya cada uno para su casa. A comer algo. Algunos un poquito de sientita. Otros no. Y ya los changos aparecían con el chuti bajo el brazo. Y allá ya empezábamos a llamar. El gordito. Alarco. Que siempre el gordito al arco. Que no pasaba ni una pelota. Y yo como si medio chuequito así. Me mandaban adelante. Y rapidito, rapidito. Bueno. Y así pasamos. Después también en ese mismo momento en que todos jugábamos a la cancha. Allá a lo lejos. Había un grupito que estaba con su valero jugando ahí. También esas cosas de enfocar. Así esa pelota ahí de madera dentro del coso. Después en otro lado los otros chiretes también ahí en el conto. Rodillas. Tierra no mataban a nadie. Vete a jugar a la ticha. Yo. La verdad que ese juego nunca le he entendido, ñaño. ¿Qué querés que te diga? A mí dejaban la pelota. Con el valero. Con la ticha. Y con la ticha no se lo entendía. Pero dejaban con la bolilla. Con todas esas cosas. Una cosa tan linda. Bueno. Era todo eso. Porque nosotros no teníamos estas cosas de la maquinita. De la internet, ¿no? Eran esos juegos tranquilos. Sanos. Bien. Y después ya llegaba la noche. Y ya la viejita salía. Chico, vamos adentro. Que ya es tarde. Que le va a aparecer el duende. Que algunos estaban con sus fogatas por ahí. Que no hagan fuego. Que se van a hacer las pie en la cama a la noche. Y ya cada uno iba para su casa. A dormir. Y el día, el día, digamos, de todo ese día que habíamos vivido, se nos hacían re lindo, re largo. Y a veces ya tampoco nos quedaba tiempo para jugar, ñaño. Ya porque tanto la pasábamos tan lindo jugando entre todos los chicos ahí a una cosa, a otra, a otra. Era hermoso. Así que los abuelitos se deben acordar de esto. Esto va para todos los abuelitos para que se acuerden. Para los papis. Para los chiletitos de ahora. A veces los papis y los abuelos también me lo enseñan a los chiletes de ahora. Todo ese juego tan lindo que sabían tener, che. Muy, esa cosa muy, muy bonita. Y bueno, todo eso, ¿saben por qué era, chico? Eso era porque a nosotros no nos llegaba la internet todavía, ¿entienden? Pero en algunos lugares todavía no nos llega tampoco y todavía están esos juegos tan lindos, ¿entienden? Entonces, bueno, chicos, ahora yo los dejo que hablen con sus papis y con sus abuelitos que ellos les cuente a todos ustedes qué tan lindos eran esos juegos, chicos. Estén bien. ¡Vamos, eh! Volvimos, volvimos, volvimos. Increíble lo de Condor Kanki. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente. Juegos, los de antes, fantástico. ¡Fantástico! Yo no era muy bueno con el trompo, la verdad. No, 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 no. No hay como una cosa así de decir, qué bueno que sos. No, con el trompo no. Lo mío era del balón, ¿viste? Onda, balón. Dale que va. Ahí. Yo no sé si el mono tití sabía jugar a la pelota también, ¿viste? O sabe. Bueno. Pero, uy, viene, 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 que viene, ¿eh? Viene, que viene. Llega el mono tití y le voy a preguntar bien. Aprovecho, mientras tanto, para saludar. No, hay que saludar. Yo no sé si te saludé. No, no saludé a nadie hoy, ¿eh? No saludé a nadie. Ahí viene el mono tití. Ahí viene el mono tití. Pará, 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 que está onda bailarín hoy, ¿eh? Está onda bailarín. Yo no sé por qué hace ese cuadro ahí. No sé, la verdad. ¿A qué está haciendo? Tití. Pará, 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 que lo volvés loco al gordo. No entiende una. Bueno, ¿cómo anda el mono tití? No, pará. Dejame saludar a mí. Te voy a pedir que te quedes un ratito ahí. Hacé de cuenta que no estás. Porque ahí está. Porque yo quería saludar, quiero preguntar. Estaba preguntando, no sé si el gordo me está tomando bien, ¿eh? Escuchame, ¿desayunaste? ¿No desayunaste? No, pará, pará. Eso es fundamental. Es lo primero que hay que hacer. Hay que desayunar bien, ¿viste? En realidad, basta con una chocolatada, basta con un mate cocido, basta con un tecito, pero el desayuno es fundamental. Tengo la estatua del mono tití, la estatua viviente del mono tití. Tomala ahí, tomala ahí, bien cerquita. Ahí está, ¿lo ves? Ahí está el mono tití. He hecho una estatua en este momento donde la estatua cambia de posición para todos ustedes. No, qué movimiento, qué movimiento. Tenemos un movimiento lateral del mono tití que estuvo viendo en un video y se quedó grabado. Sí, está el movimiento lateral. Pará, mirá, mirá, mirá. Quiero que lo tomen. Tomalo con la otra, gordo, con la otra, con la otra. Ahí, dale. Movimiento lateral del mono tití. No, no, lateral, lateral. Pará, no, no, es muy quieto, muy quieto. No, 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 no. Escuchame, tití, estoy saludando. Me gustaría que saludes. Saluda a todos los amigos porque están ahí todos. No, están atrás de la cámara. Bueno, o sea, están en casa. No, pará, no entiende nada. Están en casa los chicos. Claro, salude. Ay, pará que va a saludar a todos los chicos. Claro, está bien, es bueno porque hay que saludar a todos lados. Allá los chicos que están allá. Hay chicos que están por el otro lado, ¿eh? Ahí está. Muy bien, a todos saludan. No, atrás de la cámara no hace falta, tití. No hay nadie ahí, tití. No hay nadie. Bueno, pará, pará, pará. Quiero saber qué traes ahí, tití. Saluditos. Los saluditos. Yo, uno para mí, bueno, ¿puedo largo o larga usted? Yo largo. Bueno, vamos a largar con los saluditos, ¿eh? Gordo, no te olvides de poner ahí los mensajitos, ¿eh? No te olvides de poner los mensajitos porque en realidad nos encanta que nos acompañen, saber quién nos está mirando desde casa, ¿viste? Vos nos estás mirando desde casa. O sea, seguro hay gente que mandó saludos la semana pasada y ahora lo vamos a hacer público, ¿eh? A ver, un saludo para Mosconi, en especial para el 17 de agosto. Lucas y Andrea que te están viendo en la casa de la abuela en barrio Mosconi. Acá, acá estamos, en barrio Mosconi. Qué lindo. Un saludo para Mili de Güemes. ¿Qué día estamos en Güemes, Mono Tití? ¿Qué día estamos en Güemes? Hace la publicidad el Mono Tití, ¿eh? Ah, pará, quiere redoblante, quiere todo. Bueno, pará, yo sigo con los saludos, ya el gordo me hace uno acá y largamos. No, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, buenísimo. En Güemes, 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 Güemes. Complejo Deportivo Municipal. El día... ¿Cómo? Pará, 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 de nuevo. Domingo. Domingo 21. Complejo Municipal de General Güemes, ¿eh? Le vamos a mandar un saludo a toda la gente de la municipalidad que está trabajando ahí, nos va a colaborar, buenísimo. Bueno, un saludo a Juan Pablito de 3 años y a Juan Manuel de 1 año. Están armando los ositos cariñosos. Luis, se dio cuenta, ¿eh? Se dio cuenta, se dio cuenta. Bueno, pará, pará, ¿qué sigo? Saludos a Luz de Villa Mitre, que nos ve todos los sábados. Lucecita, un beso grande para vos. Titi, sigue Titi, dale. Ahí va. No le entendí nada. Yo no sé si ustedes le entienden. Pará, un saludo a la familia de Sofía Floriano. Sí. Ah, muy bien. Bueno, vos sabés que la de Titi está la letra más grande. Yo no sé por qué. Bueno, pará, 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 pará. ¿Qué pasa? Sí, tiene la letra más grande, más prolija. Yo no sé si es que hace las hojitas, ¿eh? Bueno, pará, pará, que me queda un par. Un saludo a Nicole de 4 años, quiere participar de los sorteos. Dice que están haciendo los ositos cariñosos y Angry Beers. Oh, wow. Me gustó, me gustó y se dieron cuenta. Sigue el mono Titi, dale. Sí. De Titi. ¿A quién? A Zaira. De 4 añitos, muy bien. Que nos mira y nos quiere mucho. Buenísimo. De Barrio La Madre. Bueno, ahí está, ¿eh? Para hacerlo más claro era para Zaira el saludito, ¿no? Sí, para Zaira. Bueno, pará, Titi está leyendo salteado, entonces se le va a armar un lío. Bueno, pará porque quiero seguir, quiero seguir. Uno de los amiguitos nuevos es Puka. Ay, no. Lo que pasa es que justo estaban las máscaras de Puka y de Garu ahí atrás. Pero no, 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 no. Esas ya están hechas. A ver, un saludo a Lucas Ajaya que pregunta dónde están vendiendo las entradas. Las entradas, debe ser las entradas del microestadio Delmi. ¿A dónde están vendiendo las entradas del microestadio Delmi? En el shopping. Muy bien. O sea, que si vos querés la entradita anticipada, te vas al shopping a autoentrada.com. Y si no, lo puede hacer por internet también, ¿no? Ahí, mira, cómo hace el monotiti. Saca, 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 saca. En autoentrada.com. Ahí va. Muy bien. Buenísimo. Bueno. Che, va muy bien la venta de entradas, ¿eh? O sea que vamos a hacer mucho. Vamos a hacer mucho. Vamos a hacer lío en el microestadio Delmi. Bueno, para. Un saludo para Carlitos Roldán, que nos ve siempre y quiere un CD y entrar a la batucada de muñequitos. ¿Vos querés entrar a la batucada de muñequitos, Carlitos? Metele. Metele que va bien, ¿eh? Es más, para, 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 para. Hay como un pequeño ensayo. Quiero que vean esto. Esto es inédito, Tití. Esto es inédito porque no saben ni los chicos de la batucada. Ah, para, para, no. Otra vez el redoble. Para, otra vez el redoble. Ahí está. El gordo ya está tocando los temitas. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Me gustó, me gustó. ¡Inédito! Inédito. Bueno, para, ¿a dónde estoy? Acá, acá estoy, acá estoy. Esto es, o sea, yo en realidad agarré la camarita. Me puse, cuando estaban ensayando los muñequitos, la presentación del microestadio Delmi. Por supuesto, no se notan todas las caras, Tití, ¿eh? No se notan todas las caras. Era una cosa muy hermética, muy cerrada. Pero están haciendo algo. Es más, va a salir medio oscura la filmación. Porque, claro, esto es inédito, ¿viste? Claro, es como un paparazzi ahí que está medio escondido, filmando. Claro, presten atención, partecita del ensayo, presentación de los muñequitos para el microestadio Delmi y para Güemes y para Perico y para Metán, para un montón de lugares. Presten atención, dale, a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 me dice que son los nuevos amigos Angry Birds y Pucca. Bueno, lo de Pucca ya lo expliqué, que eran una de las máscaras que ya están hechas, viste, que no. Pero lo de Angry Birds está nuevecito, nuevecito, que seguramente va a ir a los festival. Saludo a Abril, que son cuatro hermanitos y nos miran siempre. Los personajes nuevos son Angry Birds y los ositos. Quiere que les regalemos entradas, pero vamos a regalar entradas. Lo que pasa es que las entradas que vamos a regalar es específicamente para, a ver, ¿cómo te lo digo? Para gente que no lo puede comprar, viste. O sea, sí, son entidades, entidades especiales donde van, o sea, ya están hechos los arreglos, viste. Entonces, para esas entidades van las entraditas gratuitas, solamente para esas entidades, nada más. Bueno, pará, un saludo a Paulina y a Camila, que nos están mirando desde Camucha. ¡Qué lindo! Doña Camucha, Tampaduzzi, y va, y va. Bueno, pará, unito más, unito más. Un saludo a Luis Flores, el hijo de Lucas, y a toda la, ah, bueno, al hijo de Lucas, y a toda la familia, pregunta, ¿cómo hacer para presenciar el programa? Hay una onda que quiere presenciar el programa. Yo no sé, viste, pero vernos en la tele es más fácil, viste. El viejo viene y se duerme. No, no, no. Yo, ojo, tengo muchas ganas de tener público presente. Bueno, estamos viendo, viste, en una de esas, a Matu se le ocurre, lo hacemos en el estudio allá, llevamos la gente de AA, se arma el lío. Claro, se arma el lío. Bueno, un saludo a Joaquín y a su hermanita que nos miran. Dice que está bueno el programa. Un saludo para la Abu Santo y todas las tías que nos miran desde Metán. Todos los autos dicen que está buenísimo el programa. Para mi abuela, un beso, el más grande para ella, y para mis tías también en Metán. Vamos a estar en Metán. Sí. Vamos a estar en Metán, Quirky. Vamos a estar en Metán, vamos a hacer lío ahí. Bueno, un saludo de Tití y a Zaira, que nos está mirando y nos quiere mucho. Qué buen. Un saludo a Mateo Brunotto y a su papá que nos quiere mucho. Un saludo para Yul, de Güemes, que quiere que vayamos para allá. Ey, Yul, vamos a Güemes. Vamos a Güemes, Yul, vamos a Güemes. Claro que vamos, el 21 estamos allá. Bueno, a ver qué más. Mirá, hay un montón, hay un montón. Vamos a deleitarnos un segundino con el percusionista, el bombisto. ¿Lo podemos traer a Tití así zapatea? ¿Cómo? ¿Lo podemos traer a Tití así zapatea un poquito? ¿Tití sabe zapatear? Bueno, para eso yo no sabía, eso me excede a mí porque la verdad... Vení, Tití, vení, vení, vení. Ahí viene Tití, ahí viene Tití. Yo no sé cómo será la onda, ¿viste? Pará, pero camine bien si va a caminar. No, no. Bueno, escúcheme, lo invita. Esto es una cosa muy linda. Bueno, yo lo puedo presentar. Hagámoslo así. Yo lo voy a presentar como el dúo salteño. No, yo creo que ya hay gente que se va a decir el dúo salteño. Ya hay, no, no. ¿Cómo lo puedo presentar? El dúo de animales... No, no, queda horrible. Queda horrible. El dúo de animales autóctonos. Mirá, mirá la chuequera de Tití. Yo no sé. Ah, bajó del caballo, claro. Bueno, está bien. Entonces, para todos ustedes, amiguitos. Es más, creo que para los chicos que están en cama, yo no sé si este es un espectáculo realmente. Bueno, pero está planteado así. Cámara amplia para todos ustedes se viene el Kirky Bombisto. Y el... ¿Para qué corro las ratas peludas, Tití? Pará, pará, pará. Corro las ratas peludas. Si no me va a pisotear todas las ratas peludas, ¿vale? Los gusanitos. Ahí tienen lugar, ahí más o menos, Tití. Está bien, está marcando el espacio. Yo no sé qué es lo que va a hacer, pero bueno. Ahí va, está marcando el espacio. Bueno, escuchame, escuchame. Para todos ustedes, el Kirky al bombo. El mono Tití malambiador. Yo no sé de qué, pero es el... Ah, no, zapateador sería. Está en posición ya, ¿eh? Cuando quiera, Kirky. Con palmitas. Con palmitas desde la casa. Zapatea, zapatea. El mono Tití para todos. Así no se zapatea, pará. ¿Qué hace, pará? Qué destreza. Sabe, 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 sabe. No, pará. Zapate. Pará, 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 qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Pará, ah, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Pero es que va subiendo, Valencia. Bueno, claro, va subiendo, pero yo no tengo la culpa. Él es el que pide. ¿Usted qué? Ah, él le va a decir que le van. Yo no sé, esto no lo vi en ningún espectáculo. No lo vi en ningún espectáculo que el malambiador le haga que suba. No lo vi, no lo vi. Esto, esto la verdad que me gusta, me gusta. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, está bien, no se enoje, no se enoje. Bueno, lo vuelvo a presentar, el kirky al bombo, el mono tití, el zapateador, no sé, por favor, mandame un mensaje y sabés cómo se dice. Zapateador, malambiador, no sé cómo se dice, no sé. Bueno, que marca el tiempo, yo no sé, dale, cuando quieras. Va, posición. Ah, mirá cómo es esa barrigada. Se, se, se. Wanda. Wanda. Sopre. Dale más. Ah, levante, que levante, que levante. Gata, levante, corte. ¿Qué pasa ahora? No sé, ¿qué le pasó ahora? Ah, no corte, cuando él termina tiene que cortar. Pucha, bueno, escuchame. Hagamos lo siguiente, chicos, no se pelea. ¿Vamos al corte? ¿Para qué? ¿Para respirar? Mirá cómo quedó el mono tití. No, hagámele una moziquita al mono tití para que me la me he echado. Yo no sé. ¿Qué hace? Ese es como un angelito, el que se hace en la nieve. No, no, es un bacán, es un bacán. Bueno, escúchame, fue un lío esto, fue un lío. Yo creo que lo del micro estadio va a ser diferente, va a estar bien preparado. El mono tití, creo que está haciendo un estudio, porque como lo vi, yo no sé si lo ideal, no, no sé si lo ideal. Bueno, hagámoslo siguiente, ya que hablamos tanto de micro estadio, de teatros, de festivales, presta un poquito de atención, porque vamos a colocar un poquitín en los teatros para que estés a tono, y por supuesto, ya vayas a comprar tu entradita para que compartamos un momento especial en vacaciones de invierno. Dale, ahí va. ¿Alguien trajo animales? Yo creo que Esteban con trajo animales, creo, en serio. Alguien, alguien me dijo que iba a venir, me dije, pero parece que no va a venir. Menos mal, menos mal. ¡Beluso! No pueden venir los perritos al teatro. ¿Cómo está, peluso? Peluso, están todos los amigos de vacaciones, no vamos a hacer un papelón, ¿qué hacen? Ah, está, mirá. No vamos a hacer un papelón, vamos a hacer algo, le vamos a encontrar que nosotros practicamos en casa, ¿verdad? A veces con esto, a veces. ¿Le vamos a enseñar a los chicos? ¿Qué carajo? ¿Cómo sería, peluso? Peluso, hechado para todos los amigos que vinieron aquí. Eso es inspirado, ¿o qué? ¡Aplausos para peluso! En realidad, yo no sé por qué nos sorprenderá, este vista, no sé, pero peluso, vamos a hacer lo siguiente, la última prueba para todos los amiguitos, lo hacen todos los perritos, ¿sí? Peluso en dos patas, ahí está. Peluso, con eso, pero peluso, ¿qué le pasa? Pero no, las patas de la tierra, peluso. Aplausos para peluso! Peluso. ¿Qué es el peluso? Peluso. ¿Qué es el peluso? Peluso. ¡Vamos, papá, mía! ¡Ah, bien, el bebé! ¡Bien, el bebé! ¡Bien, el bebé! ¡Con una canción! ¡Bien, el bebé! Ahí estamos, cantamos todos, ¿eh? A ver... Yo tengo un santo que se llama Bebé Que sale de Santa por todo el jardín No tengo el color de este color verde No me hace caso, siempre está mi jardín ¡Bien, el bebé! 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 Te vas a marear, te vas a marear. El aplauso para Pepe. ¡Aplauso para Titi! ¡Hola chicos! Saludos a todos los amigos. Sí, ya sé, ya me saludó Mono Titi. Alguien me dijo que el Mono Titi tiene un tema nuevo en el cine nuevo. ¿De verdad? ¿Lo va a cantar ahora? Para todos los amigos. ¡Con palmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres su hemisphere! ¡Nomio lo faijado! ¡Nomio lo faijado! ¡Nomio lo faijigo! ¡NEl bonito! Que alguien me explique lo que dijo Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Un lequito para ti Un lequito para vos Un ganchito de alegría Un poquito de luchón Todo un muñequito de galito pelear Todo un muñequito de galito pelear Un lequito para vos Un lequito para vos Vamos a saltar, loco, vamos a saltar Eso, dame más volumen, gordo Y los chicos saltan en la cama Todos se arman un descontrol El monotipi así quedó Después del malambo Mirá, mirá, mirá Para, para El tema es Y salta Y salta O sea ¿Cómo, cómo? ¿Quién va a saltar? Yo, con la mano Ah, él hace la seña Así quedó después del malambo Que feo, ¿no? Estado físico, cero Estado físico, cero No, tremendo Tremendo Bueno, todos los mensajitos que tengo acá Coinciden en que estábamos haciendo Los ositos cariñosos y Angry Birds ¿Sí? Que es un juego medio extraño Bueno, fijate porque ya están casi listos Entonces te muestro un poquitín Cómo evolucionaron Listo, sigue, 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 sigue Ahí no va Ahí va, viste, viste No, ya está casi listo Ya tienen ojitos Claro, no, ya tienen ojitos El Angry Birds le falta todavía ojitos, ¿no? Viste, está calado ahí Pero va, va, va Ya casi está listo Y vi la onda Y vi los Angry Birds chiquititos ¿Viste? Bueno Y los ositos están los cinco Ya con ojitos Sí, los tengo los Las ratitas cariñositas Las ratitas cariñositas Ah, mirá Ahí están las ratitas cariñositas Claro, tienen los colores No habrán usado los retazos para hacer la rata, ¿no? No, ah, bueno Mirá Tomá un poquito, tomá un poquito, ¿ves? Ratitas cariñositas ¿Ves? De todos los colores Es coincidencia No crea que son retazos No, no, no Gordo, no te rías Nen, esto es en serio No, es pura coincidencia Bueno Tenemos las ratitas cariñositas Y ahora se viene la intriga Porque claro Los chicos están al tanto De lo que uno va preparando El mono No me deje de tomar al mono tití Que está con toda la onda ¿Sí? Ahí No me deje de tomar al mono tití Está con toda la onda Así quedó después del malambo Entonces Para vos que estás mirando Que estás muy atento Que ya el gordo pone Mensaje de texto Al tanto, tanto O al Facebook Fijate Presta atención Que estamos haciendo En el taller de Carlitos Soy hielosito rapero De Carlitos Melian Yo ya estoy aquí Me vengo a presentar No piensen que a nadie Yo me comeré Soy un oso bueno A nadie asustaré Oh, oh Soy hielosito Oh, oh Ven aquí Oh, oh Soy hielosito Oh, oh Rapero Soy hielosito rapero De Carlitos Melian Yo ya estoy aquí Me vengo a presentar No piensen que a nadie Yo me comeré Soy un oso bueno A nadie asustaré Oh, oh Soy hielosito Oh, oh Ven aquí Oh, oh Soy hielosito Oh, oh Rapero Soy hielosito rapero De Carlitos Melian Yo ya estoy aquí Me vengo a presentar No piensen que a nadie Yo me comeré Soy un oso bueno A nadie asustaré Oh, oh Soy hielosito Oh, oh Ven aquí Oh, oh Soy hielosito Oh, oh Rapero Una loca fiesta aquí Está difícil No, está difícil Vos ya sabés quién es Sí sabés Vos sabés Vos sabés No digas nada No digas Bueno, tití ¿Ya respiró? Uy, largo Largo Para Ojo a quién ¿Cómo? 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 Por aquí la bufanda Para que no le entiendo Hoy no le entiendo nada En serio Por aquí la bufanda Que me acuerde Ah, que me acuerde de la bufanda Claro, lo que pasa es que el mono tití Pero no trajo su bufanda Esa es la mía Bueno, esa es la mía Ya la vendió toda ¿Ya la vendió toda? ¿Por qué? No hay más En el micro estadio va a haber más bufanda Va a estar fresquito, eh Va a estar fresquito La tacita también va a haber Todo, todo hay Todo hay Bueno, para, para Porque en realidad viste que estábamos con los ositos cariñosos Que son de color y qué sé yo Está buenísimo eso de aprender los colores Claro, claro ¿Kirky sabe los colores? ¿Ustedes los nombres de los colores? Algo sabe Bueno, el mono tití sabe de colores Usted no sabe nada No, no sabe nada Los chicos saben Los chicos saben Miren, miren Colores primarios Fíjate Rojo Amarillo Amarillo Azul Rojo Amarillo Amarillo Azul Rojo Amarillo Amarillo Azul Rojo Amarillo Amarillo Azul Azul Somos los colores primarios Somos los colores primarios Y cuando nos juntamos Otro color parlamo El soquete El soquete Primer Primer plano De el soquete Rojo Amarillo Amarillo Azul think Amarillo 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 ¿Cómo? ¿Flúor? Bueno, pero es verde. No, 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 no hay color del cielo. Celeste, muy bien. Bueno, viste que aprendió el monotitino. ¿Y cuáles serían los primarios que tiene el soquete? ¿Amarillo? ¿Azul? ¡No, no, no aprendió nada! No aprendió nada. ¿Podés explicarle vos que estás en casa? Explícale. El rojo es primario. Bueno, el rojo es primario. Ahí está, ¿ves? El rojo. El amarillo es primario. Y el azul es primario. Los otros no son primarios. Ya vienen los títeres y nos van a comentar después qué colores siguen, ¿no? Porque faltan los secundarios, faltan los terciarios. ¿Qué pasa? Rojo y el amarillo. ¿Con cuál? Con el rojo y el amarillo. Rojo y el amarillo. Y mirá, justito está acá porque es el naranja. ¿Ves? Rojo y amarillo, cuando lo mezclás, naranja. Azul con el rojo y es el violeta, ¿viste? Ah, mirá, ahí tiene la rata peluda. Mirá, tiene la rata peluda. Bueno, guau, te gustó, ¿no? Sí. Está muy atento el que... Sí. Está muy atento. Ah, qué lindo es cuando habla, che. ¿Qué dijo? Hoy no le entiendo nada, en serio. Visto. Ahí está. Qué lindo es cuando habla, che. Qué lindo que es cuando habla. No, ahí sí le entendí. Ahora sí le entendí. Qué lindo que es cuando habla, che. Bueno, escuchame, escuchame. Ya estamos con el tema de los colores, fantástico. Recordemos, días de presentación en vacaciones de invierno. Ah, para, uy, para, para, no. El gordo no estaba preparado para eso. Ah, mirá, 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 mirá. El kirky sí, mirá. Quieto, quieto. Quédate. Lo va a correr al gordo. Ah, lo hace el kirky ahora. Pará, gordo, pará, pará, pará. Ahí va, dale, dale, kirky. Ahí va, ahí. Listo. Jump. Sábado 20. Sábado 20. Complejo. 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 Municipal. Municipal. Ciudad. Ciudad. San José. San José. De. De. Metán. Metán. Buenísimo. 20 Metán. ¿Quién más? Domingo. Domingo. 21. 21. Complejo municipal. Complejo municipal. General. Güemes. General Güemes. Me encantó. Muy bien, muy bien. Sí, ah, otra vez. Pará, pará, pará. Uh, sigue, 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 sigue. Martes 23. Martes. 23. 23. Escuela. No, ¿cómo era? Esa. Ah. Cancha. 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 De básquet. De básquet. Va, claro, va con toda la... Está bien. Cancha de básquet. Del club. Talleres. Talleres. Sí. De. Perico. Perico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y sigue. ¡Jabajo! Pará, tiene todo un... No sé cuánto... Bueno, dale. ¡Miercoles 24! Miércoles 24 de julio. Stop. ¡Microestadio Delmi! Microestadio Delmi. Salta. Listo. ¿Ya está? Falta. Falta. Salta. Falta. ¡Falta! Salta, ya dije, salta. Bueno, bueno, ya está Entonces hasta el momento, el 24 cortamos Hasta el momento ¿Veinticinco? ¿Veinticinco? Vacaciones Vacaciones, no, estábamos en las vacaciones de invierno En esa época, ¿cómo vacaciones? Vacaciones para nosotros, será Bueno, escúchame Le robaron la silla al gordo Eso está muy mal, ¿sí? Eso está muy mal Hay un montón de saluditos que se quedaron ahí en el camino Hay un montón de saluditos Bueno, sí A tu prima ¿Cómo se llama? La mona ¿Cómo se llama? La mona La mona lisa Bueno Esta bromilla Al primo El mono Ambiente El mono El mono ambiente Mono ambiente Ah, mono El gordo se ríe Ven y seguime Seguime O sea, la verdad que primero no entendí Si era mono Ardiente Ambiente de ambientar Perdón, claro No, no, el gordo está muy Lo que pasa es que es temprano ¿Viste? Temprano Entonces uno no está así como enchufado Bueno ¿A quién? Al tío Dice que al tío le manda ¿Cómo se llama? Mono Patín Patín Mono patín Ah ¿Qué? ¿Qué otro pego? El mono Ciclo El mono Ciclo No, sí, sí le entendí El mono ciclo Mira, la verdad Hagamos lo siguiente Chicos Hagamos lo siguiente Hablando de mono Mono conocido Mono Mono Titi Hizo su video Y lo seguimos promocionando Porque queremos venderlo ¿Viste? Queremos venderlo al video Bueno, escuchame Agradecido que hayamos Compartido esta mañana Nuevamente Con el Kirky Con el mono Titi Con Don Soquete Ahí está Con Don Soquete Y por supuesto Con vos Con vos Y con vos Con todos Con todos Bueno Un fin de semana más Preparate Se viene del microestadio Delmi Corre la bolilla A todos los amigos Andá a comprar la entrada Se puede comprar la entrada Ojo, está todo habilitado En Güemes también Ya se puede comprar la entrada Sí En Güemes Y en Metán también Ya se puede comprar la entrada Bueno Chicos Chicos, chicos, chicos Chicos Nos vemos Si Dios quiere La próxima semana Sí Con el mismo canal Sí ¿Qué canal es? Sí No aprende más Canal 9 Canal 9 Saludos del Kirky Para todos los amiguitos Que lo pasen bien Buenísimo Saludos del Mono Tití Me gustó lo del Malán O a mí Me encantó lo del Malán Bueno Y un beso grande Para todos Para ustedes Para ustedes Para ustedes Nos dejamos con el video Del Mono Tití Y creo Si queda espacio Un poquitín de videos Hasta la semana que viene Si Dios quiere Chau, chau Es un mono Es un mono muy famoso De la televisión Su nombre es Tití De Carlitos Creación Tu amigo de verdad En el puedes confiar Es un mono muy famoso Lo que no puedo olvidar Es un mono Mono de la tele Mono, mono, mono Ese es la tele Mono de la tele Es un mono Mono de la tele Mono, mono, mono Ese es la tele Mono de la tele Es un mono Mono, mono, mono Ese es la tele Mono de la tele Es un mono Mono de la tele Mono, mono, mono Ese es la tele Mono de la tele Mono de la tele Es un mono Un famoso Mono de la televisión Mono de la tele Tu nombre es Tití Mono de la tele De Carlitos Creación Mono de la tele Conmigo de verdad En el puedes confiar Melián Llegó Melián Llegó Melián Llegó Melián Para todos Carlitos Melián No es Pará Es Melián Con títeres y marionetas Y sus viejitos Nos faltarán Llegó Melián Llegó Melián Es solo Carlitos Melián Es solo Carlitos Melián Es solo Carlitos Melián Es solo Carlitos Melián Elcibó Melián Lo y Con títeres y marionetas